A nivel de institución, la Jefatura del Cuerpo, conjunto con la Comisión Directiva, decidimos no avanzar con la incorporación de nuevos aspirantes en la formación, debido a que apuntamos a los fondos que tenemos para la formación de aspirantes, destinarlos netamente a la formación del personal que actualmente es parte de la institución. Tenemos un objetivo muy claro que es, como somos parte de la Academia también provincial, es formar este año instructores provinciales. Entonces destinar todo lo que es esos esfuerzos para formar personal interno y a nivel provincial. ¿Cuántas personas estaban en el listado para comenzar el curso este año? En el listado se han anotado 60 personas, la verdad que es un número, y sobre todo el agradecimiento, que eso es lo que estamos haciendo, el agradecimiento de la importancia de querer ser parte de la fila de bomberos voluntarios, sabiendo que lo vamos a tener en cuenta para el próximo año, aclarar que va a ser un paso para nosotros este de redoblar toda la apuesta, de capacitarnos, formarnos, para generar una nueva camada 20-25, como realmente queremos. ¿Esta situación se ha replicado en algún otro sector de los bomberos a nivel provincial? A nivel provincial hay cuarteles que vienen realizando la capacitación desde el año pasado, entonces en el segundo año, pero nosotros a nivel institución, bomberos voluntarios de Río Grande tomó la decisión de este año poner una pausa solamente a la incorporación de nuevos bomberos para abocarnos netamente a la formación del cuerpo activo y apuntar, como te decía, a instructores que sean parte a nivel provincial. Pensando en esto, ¿hay próximas capacitaciones para el personal ya instalado? Sí, sí, nosotros tenemos un plan de capacitación anual bastante cargado, bastante cargado, más este fin de semana estamos realizando aquí en la ciudad de Río Grande un curso con el respaldo de la Academia Nacional de Bomberos de Busque y Rescate, en el cual, más allá de personal de nuestra institución, participa personal de Ushuaia, de Toluín, y apuntar directamente, como te decía, a una formación integral de todos los bomberos de la provincia.